Bienvenido a este tu programa Pedro y los 11. Hoy estoy contento, feliz, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de María. Así que prepárate, si te acabas de sentar, si acabas de llegar, si acabas de sintonizar, llegaste en el momento indicado. Yo quiero que nos vayamos hoy a un episodio muy famoso. Está en el Evangelio según San Juan capítulo 2. Sí, las bodas de Cana. Yo no sé si tú te habías dado cuenta de esto, ¿verdad? Pero con San Juan nunca es sencillo, no. El Evangelio según San Juan fue escrito, pues, mucho tiempo después de los sinópticos. Y ya cuando el evangelista escribe, hay una experiencia de iglesia, hay una profundidad. Juan es teólogo y profeta. Es algo increíble. Yo digo que estos libros juánicos, ¿verdad? Como se les llaman, tanto el Evangelio según Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis. Yo digo que estos son como una cebolla teológica. Usted puede seguir sacando capas y capas y sigue profundizando y profundizando y profundizando. Y mientras más profundiza, más llora. Por eso le digo que es como una cebolla. Pero, hermano, hermana, que me escuchas, si vamos al comienzo de este evangelio, tú vas a notar algo muy distinto al comienzo de los sinópticos que están narrando la experiencia de Cristo y la vida de Cristo. Él comienza con ese preludio. Al principio era Dios, era la palabra, la palabra estaba con Dios y era Dios. Y nos tiene un saborcito, nos recuerda como un poco al, no sé, al Génesis, ¿verdad que sí? Sí, al principio. Y cuando yo empiezo a contar los días, pasó el segundo día, pasó el siguiente día, pasó otro día. Cuando llega el capítulo 2, dice, y pasaron tres días, entonces, ¿cuántos días hay? Siete. Yo sé que mucha gente está diciendo, no, va a la Biblia corriendo a contar. Siete días, sí. San Juan comienza su evangelio y él abre esta obra con la semana de la nueva creación. Por eso el prólogo de Juan es tan interesante, tan intenso, porque aquí es la verdadera creación, donde se están recreando todas las cosas, donde todo viene a consumarse y a tener sentido. A veces tú miras las cosas y dices, esto no se supone que sea así, esto no tiene sentido. Y ¿sabes qué? En ese séptimo día, Dios descansó, Dios bendijo, Dios santificó ese día porque en ese día se había consumado todo. La creación estaba terminada. Pues ¿sabes qué? Esta fiesta son las bodas de Cana. Exactamente. Las bodas de Cana, además de ser una fiesta, una boda que ocurrió en Cana de Galilea, donde Jesús llegó con sus discípulos, donde estaba su madre invitada, donde habían unos novios que se le había acabado el vino, también tiene un significado escatológico. Pedro, por favor, no venga con las palabras de domingo. Escatón, del fin, del final. Sí, esta boda de Cana son las bodas del Cordero. Esta es la fiesta final, donde todo está consumado ya al fin de los tiempos. Y lo más interesante es que igual que en aquel aposento alto, el día de Pentecostés, ahí está María. Ahí está María como una pieza clave, central, en estos acontecimientos del final. Hermano Pedro, cálmese, no me empieces a hablar del final, esos temas a mí me asustan. ¿Por qué? Si es el único milagro, si te fijas donde la gloria de Jesús, la gloria de Dios se manifiesta. Dice que sus discípulos creyeron en Él. Oye, si tú sigues leyendo el Evangelio, los discípulos de ahí en adelante siguen tropezando, siguen incrédulos, siguen... ¿Pues qué significa esto? Bueno, que este pasaje bíblico es especial en sí mismo. Jesucristo quiere manifestar su gloria en ti, en tu familia y sí, en esta iglesia, en la iglesia católica. Y nada de eso se da sin María. Es bien interesante porque muchas personas se debaten y tienen miedo a veces de María. Sí, yo soy católico, pero no soy mariano. ¿Cómo es eso? Si Jesucristo era mariano y nosotros no somos marianos, eso no tiene sentido. Dios no necesitaba a María. Dios no necesita nada. Dios es Dios autosuficiente. Él se basta, Él mismo. Tampoco te necesitaba a ti ni a mí. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por su voluntad. Por su amor infinito. Y Dios pudo habernos redimido sin haber puesto un pie aquí. ¿Qué necesidad tenía Él de venir y sufrir tanto? Así lo quiso. Él quiso asumir tu miseria. Y Él le pareció bien. No bajar del cielo en una nube, sino escogerse desde antes de la creación, soñar a una mujer especial. María no es importante porque Dios la necesita. María es importante porque Dios la eligió como un ser humano único. Nunca ha existido criatura como ella y nunca existirá. Y en medio de ese drama, en medio de ese desenlace final de la historia, está ella ahí. Hay unos detalles bien importantes de esta historia. Aquí había unos novios. Aquí había un matrimonio. Me atrevería a decir que aquí había una comunidad. Una iglesia. Que llevaba algún tiempo consumiendo un vino. Un vino bueno. Que le había dado impulso hasta este entonces. ¿Sabes qué? Nosotros llevamos mucho tiempo con este vino. Tal vez tú comenzaste tu vida, tu caminar con Dios, tu matrimonio. Tantas cosas que nosotros comenzamos llenos de ánimo. Tal vez esta iglesia comenzó con un ánimo increíble. Hace más de dos mil años y llevamos consumiendo este vino. Pero, ¿qué pasa cuando parece que el vino se acaba? ¿Qué pasa cuando tu matrimonio y se le acaba el vino cuando tu vida? ¿Qué pasa cuando la comunidad parece que ya no da más? ¿Qué pasa cuando tú miras y tú dices, volverá la gente a la iglesia? Hoy estamos preguntando eso. ¿Volverá la gente a las parroquias? ¿O estarán demasiado de asustados? ¿Estaremos pensando acaso que reunirnos alrededor de la mesa eucarística, donde está el cuerpo glorioso y la sangre del Señor, puede afectar nuestra salud? ¿Está acabando el vino? Piénsalo. ¿Sabes qué? Hay una madre atenta a las necesidades de sus hijos. Hermano, hermana, que me escuchas, yo conozco tantas personas que pasan por tribulación y nunca se le ocurre pedir la intercesión de María. Nunca se le ocurre hacer ese rosario diario. Nunca se le ocurre ponerle su circunstancia en las manos de esa mujer. Aquel rival que tenía Salomón, aquel que tenía derecho al trono, fue donde la reina de Israel, donde la madre de Salomón, a pedirle que intercediera por él. Y le dice estas palabras, nada de lo que tú pidas te es negado. Si esa era la reina de Israel aquí en la tierra, imagínate lo que le pide la reina del cielo. Si Salomón, en segunda de Samuel, pidió un trono, le hizo una reverencia y sentó a la reina a su lado, ¿qué no hará el rey del cielo, del universo, con aquella que estuvo ahí de pie frente a la cruz, aquella que él vio sufrir? Hermano, hermana, que me escuchas, llegó el momento, llegó el momento crucial en tu vida. Mira lo que está pasando a tu alrededor. Parece que todo se está viniendo abajo. Ahí está tu madre. Esperando que tú pidas su intercesión. Dice la palabra de Dios que... Ella pronunció, no, esas palabras, haced lo que él os diga. Los discípulos, perdón, los esclavos, los sirvientes fueron los que escucharon esa orden de la madre. No todo el mundo la escuchó. Ellos fueron donde Jesús. María no hace otra cosa que señalarnos el camino, que llevarnos a Jesús. Tú quieres orar, pídele a María. Si ella enseñó a orar a ese niño, ella junto a su esposo José, ¿quién le enseñó la ley? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo llevó a la sinagoga si no fue ella? ¿Tú crees que ella no podría enseñarte a orar a ti? Ella quiere interceder por ti en este momento. Dice la palabra que lo envió donde Jesús. Jesús, mujer, a ti, a mí, ¿qué? Esa frase es bien interesante. No ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refería? Acuérdate, con Juan nada es sencillo. Jesús hablaba de la hora de su gloria, de la hora de su glorificación, de la hora de su levantamiento. En el Evangelio de Juan, la crucifixión es sinónimo de glorificación. Juan lo ve todo compacto ahí en esos eventos pascuales. No ha llegado mi hora. Mujer, tú sabes que cuando yo comience mi ministerio, ya tú no eres mamita María. Ya tú comienzas a ser mujer. Ese mujer es el del Génesis. La mujer y su descendiente. Ya María adquiría o comenzaba a adquirir en el ministerio otra posición. La de la mujer que Dios había escogido. La del arca de la nueva alianza. Esto es un programa totalmente distinto. Viene por ahí. Jesús manda a que llenen esas tinajas de rituales antiguos. Rituales que ya no estaban calmando la sed del pueblo. Hasta ahora, tal vez tú te has dado cuenta o tal vez estás en un punto en tu vida donde las viejas maneras ya no están funcionando. No porque haya problemas en la iglesia. No porque sean menos efectivos los ritos y los sacramentos, sino algo pasa en ti. Algo pasa en ti que necesita un nuevo llamado. Necesita una nueva unción del espíritu. Necesita una experiencia que cambie. Digo yo, ese golpe de energía, ese golpe de fuerza. Es como un vehículo que está tirado ahí en un pastizal y lleva años sin encenderlo. A lo mejor no tiene nada malo. Pero ya la batería está muerta. Ese motor está oxidado. Necesita un golpe de energía. Necesita una fuerza nueva que encienda ese motor, que lo eche a andar. Pues a lo mejor tú has llegado a ese punto en tu vida. Jesús agarra aquellas tinajas de aquellos rituales, viejo. Fíjate, eran seis tinajas. Número imperfecto. Seis en la Escritura es aquel que no llega a siete. Aquel que siempre está carente. Habla de la Escritura. El número que denomina el anticristo, Satanás, el triple seis. Completamente imperfecto. Completamente incapaz de alcanzar el siete, la plenitud. Allí habían seis tinajas. ¿Qué quiere decir esto? No es que nuestra fe esté incompleta. No. Esto lo que quiere decir es que Dios, Dios en su voluntad absoluta se prepara para darnos un nuevo vino. Un impulso nuevo. Así lo quiso Dios. Así quiso Dios que llegara un momento en la historia en que nosotros como iglesia, como pueblo, como matrimonio, como familia, necesitemos este vino del final. Y allí estaba María intercediendo por todo esto que estaba pasando. Dice la palabra de Dios que Jesús mandó a los sirvientes a que sacaran ese vino y se lo llevaran al maestro Sala. Y cuando éste lo probó, encontró que el mejor vino había sido dejado para el final. ¿Por qué? No lo sabía. Y esto es lo increíble, hermano o hermana, que me escuchas. Que el director de la boda no sabía de dónde había salido el mejor vino. ¿Sabes qué? Los discípulos tampoco creían. Aquí vemos una parte de la iglesia que no entendía, que no creía. Mas, sin embargo, los pequeños, los sirvientes, esos sí sabían. Esos habían sido testigos. Esos habían escuchado las palabras de María. Esos habían ido donde Jesús. Esos habían visto esas seis tinajas que ya no servían, esos rituales obsoletos. Ya habían visto esos rituales convertirse en algo nuevo. Hermano o hermana que me escuchas, el Señor quiere darnos ese vino del final. El Señor quiere que comencemos a pedir esa intercesión de María, porque estamos necesitados de este vino nuevo. Mire, podemos seguir negándolo. Si usted quiere seguir en esa parada triunfalista y cerrar sus ojos y seguir repitiendo uno a otro que todo está bien, que todo está bien. No, todo está bien. Mucha gente piensa que esto que está pasando son consecuencias de la pandemia. No. Yo he leído estudios, estoy leyendo libros y sabes que estas cosas ya estaban ahí antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue que sacó a relucir, sacó afuera, aceleró un decaimiento que ya venía. Hace algún tiempo estuve leyendo unos estudios del Pew Research y en encuestas, siete de cada diez católicos, de los que van a misa. Porque sabes que de la masa de católicos tal vez un 25% va a la Eucaristía todavía. Y aún así, de esos que van a misa, siete de cada diez no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice San Pablo en 1 Corintios 11, con razón estamos enfermos. Con razón incluso algunos hemos muerto. Si no podemos discernir el cuerpo de Cristo, estamos perdiendo la fe. No podemos seguir negándonos a esta realidad y pensando que todo está bien, poniendo titulares bonitos y frases bonitas. No. Dentro, en el corazón de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra fe, necesitamos este vino nuevo. Necesitamos esta nueva efusión del Espíritu. Y está aquí. Y a Dios esto lo tiene previsto. Hermano, hermana, que me escuchas. Tantas apariciones marianas. Fíjate. Busca. ¿Qué está pasando? María se aparece aquí, se aparece allá. ¿Qué nos está diciendo la madre del Señor? ¿Qué cosas nos viene advirtiendo hace tiempo? ¿Qué cosas hemos estado ignorando durante años? No, hermano, hermana, que me escuchas. La situación actual no es culpa de la pandemia. La pandemia, simplemente el clavo final en el ataúd. Llegó el momento realmente de permitir que el Señor llene estas tinajas y haga nacer un vino nuevo. Dice la palabra que el vino sobreabundó. Esta fue la mejor fiesta. Este fue el mejor banquete. El vino mejor para el final. Sabes que tal vez tú estás asustado. Tal vez estás preocupado porque te ha tocado vivir en estos tiempos. Tal vez el tiempo de nuestros padres fue más duro en muchos aspectos. Pero cuando tú miras la juventud y miras las cosas que están pasando, a nuestros hijos les va a tocar vivir una época dura. ¿Sabes qué? Les va a tocar vivir la época de María. La época del vino nuevo. Vamos a orar de manera especial en esta ocasión por la intercesión de María. Hermano, hermana, que me escuchas. Esos discípulos estaban dudosos. Tal vez igual que muchos de nosotros estamos dudando. ¿Sabes qué? Nos hace falta contemplar la gloria de Dios. Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que aquellos discípulos que estuvieron en ese monte santo, que estuvieron con Jesús en la transfiguración, recibieron una experiencia tal que le bastó para pasar esa fe. Por eso Primera de Pedro dice, esto que yo le estoy contando no son fábulas. Esto no son cuentos. Esto no es ciencia ficción. Esto que yo le estoy contando es real. Dicen los discípulos, nosotros estuvimos con Él en la cima del monte. Escuchamos la voz de Dios. Por eso hacen bien en seguir esta palabra. Ella será para ustedes como una antorcha en la noche oscura. Sigan esta palabra hasta que el lucero de la mañana se encienda en nuestros corazones. Esa es la experiencia que estamos buscando. Contemplar la gloria de Dios. Esa que contempló Moisés en el monte. Que cambió su vida por completo y los reenvió. Hasta donde mismo había salido. Empezar de nuevo. ¿Tienes miedo de empezar de nuevo? A veces somos soberbios. Somos orgullosos. No queremos aceptar que tomamos un camino equivocado. A veces decimos, ¿cómo? Después de tantos años, jamás. No, nosotros vamos hacia adelante. ¿Qué tal si el Señor tiene un vino nuevo para nosotros? ¿Qué tal si el Señor tiene un nuevo Pentecostés para esta iglesia? ¿Qué tal si lleguemos el momento de volver a nuestras raíces? ¿De volver aquí? Nos matamos buscando respuestas sociológicas, teológicas. Respuestas psicológicas. Y a nosotros lo único que nos falta es el vino nuevo. Tener una experiencia con la gloria de Dios. Por eso, hermano o hermana que me escuchas, levanta tus manos. Ahí donde estás, levanta tus manos. Dile, madre, se me acabó el vino. Hasta aquí llegué. No voy más. Yo no sé qué circunstancia en tu vida tú estás pasando en este momento. Yo no sé cuál es el diagnóstico. Tal vez un diagnóstico de cáncer. Tal vez un diagnóstico del riñón. Tal vez tienes una enfermedad en la sangre. Tal vez tienes un tumor cerebral. Tal vez tus piernas no te sostienen. Madre, hasta aquí llegué. Ahora sí, señora, necesito que vayas donde el Rey del Universo. Ahora sí se me acabó el vino. Míranos. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Espíritu de Dios. Esposo de María. Tú que habitas en María. fluye. Fluye en este lugar. Comienza a llenar. Comienza a llenar estas tinajas resecas. Mira ese matrimonio que se ha quedado sin vino. Mira esa familia que se ha quedado sin vino. Mira ese líder. Mira ese coordinador. Mira esa coordinadora. Que se ha quedado sin vino. Mira ese sacerdote, ese obispo. Mira esa persona que ha perdido la fe. Sopla la rueda de Dios en este momento. Y comienza a llenar. Infunde, Señor, tu aliento de vida. Que comience a sobreabundar el vino nuevo. Transforma. Convierte. Señor, llama a todos y cada uno de los que nos encontramos aquí. En esta ocasión. A esta fiesta. El Señor quiere reunirnos en esta fiesta. El Señor quiere manifestar su gloria. Y el Señor quiere que de una buena vez. Creamos en Él. Señor. Aumenta nuestra fe. Espíritu Santo aumenta nuestra fe. Sopla la rueda de Dios. Fluye. Sana. Libera. Levanta. Levanta en este momento, Señor. Señor. Señor, personas que han caído, Señor. Mira, Señor, cuánto hemos perdido seres queridos en medio de esta pandemia. Infunde en ellos, Señor. Señor, un gozo, una certeza. Rúa de Dios. Sánenos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Por la intercesión de María siempre viren. Porque, Señor, Tú eres nombre sobre todo nombre. Por los cielos de los cielos. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te agradezco por este programa, por todas esas personas que están ahí. Sabes que puedes buscar Pedro y los once en YouTube. Asimismo lo pones con número Pedro y los once en el YouTube. Y te puedes suscribir a ese canal y darle a la campanita de las notificaciones. También me puedes escribir a través de pedroylosonce.com Baja la aplicación también de WTN para que tengas todos los horarios de WTN en español. Incluyendo el horario de Pedro y los once. Así que, que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Gracias, Señor.